Y tenemos con nosotros a una excelente ponente, ella es Rebeca Márquez, ella es consultor senior de soluciones para la administración y automatización de pruebas manuales, funcionales y no funcionales, así como el aseguramiento de calidad de las aplicaciones a través de su ciclo de vida. Bienvenida Rebeca, te cedo la palabra. Hola, muchas gracias a Software Guru por esta invitación a su evento virtual número 7 y pues gracias a todos los participantes que nos están acompañando, veo que es de distintas partes, no solo de México, sino de Latinoamérica y el mundo. Se los agradecemos mucho de parte de Software Guru y de Borland y bueno, pues como bien comentan, el día de hoy vamos a estar hablando un poco de cuál es este reto de la eficiencia para el área de testing en cuestión de cross browser, es decir, de pruebas para multinavegadores. Y bueno, básicamente les iré platicando un poco cuál ha sido nuestra experiencia como Borland, haciendo consultoría a través de todos nuestros clientes alrededor del mundo, las cosas que hemos ido descubriendo, las cosas que queremos recomendarles y ligado a esto, igual hace alguna recomendación para empezar a implementar dentro de sus organizaciones, de sus empresas, pues estas mejores prácticas apoyadas en herramientas, pues garantizadas con la experiencia de tantos años como son las soluciones Borland, una compañía Microfocus. Bueno, pues vamos a comenzar, prácticamente dentro de todo este movimiento tecnológico que estamos viendo todos actualmente alrededor del mundo, que es ser mucho más ágiles, móviles y disponibles. Estamos viendo que pues básicamente todas las aplicaciones que cualquier compañía esté brindando hacia sus clientes, hacia sus usuarios finales, están intencionadas para estar disponibles en cualquier tipo de dispositivo. Ya no solo es que estén en internet, que las podamos acceder desde una computadora de escritorio, sino que ahora pues además hay que poderlas acceder desde los dispositivos móviles, cualquiera que ellos sean, y además soportar pues las múltiples configuraciones que nos vamos a ir encontrando con estas tecnologías. Como todos sabemos, pues una gran variedad de navegadores, de tecnologías de programación, de configuraciones y de dispositivos, nos van dando a las áreas de tecnologías de información, particularmente a las áreas de desarrollo y de pruebas, un reto bastante interesante de cómo llegar de manera apropiada, es decir, en tiempo y forma, a nuestros usuarios finales, a través de todas estas opciones que ellos puedan tener en su sitio al final. Y esto va muy asociado a que la satisfacción de nuestros usuarios finales es totalmente importante. Quien se ve impactado aquí directamente con la satisfacción de nuestros usuarios es el negocio. Finalmente, todas las aplicaciones que llegan en tiempo y forma, es decir, se desempeñan bien, se desempeñan en buen tiempo, funcionan como se esperaba, lo que permiten es que el usuario esté satisfecho, que nos empiece a recomendar bien y que además continúe utilizando nuestros servicios, y por supuesto, las compañías tengan un prestigio, pues, muy bien ganado a través de la calidad de sus aplicaciones. Una de las características que nosotros hemos notado que es de muy alta importancia dentro de las áreas de tecnología de información, es poder ligar los requerimientos que tiene dicho negocio hacia las pruebas directamente. Evidentemente, nosotros como Borland recomendamos ligarlo a todas las fases del ciclo de vida de las aplicaciones. Sin embargo, es muy importante que los testers estemos bien conscientes de cuáles son los requerimientos del negocio, es decir, lo que yo estoy probando coincide, hace match con lo que mi usuario final está esperando obtener. El poder centralizar este proceso de administración lo que nos va a permitir es que todos estemos bien comunicados a través de, digamos, el mismo punto de verdad, para poder realizar pruebas mucho más eficientes en tiempos correctos. Y por supuesto, vamos a hablar un poco de cuál es la importancia no solamente de hacer las pruebas, sino de qué manera las estamos haciendo, de tal modo que nos volvamos mucho más ágiles y eficientes. Entonces, básicamente lo que nos trae a esta plática es qué es lo que está detrás de toda esta experiencia y de todo este proceso del que les estamos hablando acerca de las pruebas. Básicamente tiene que ver con cómo se van introduciendo los defectos. Yo creo que lo que todos estamos buscando, no solamente como testers, sino al final, inclusive como usuarios finales, es que las aplicaciones que utilizamos o bien que estamos probando tengan el menor número de defectos posibles. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de todo este proceso? La introducción de los defectos. Quiero compartirles unas estadísticas muy interesantes. Aquí tenemos todas las estadísticas de donde salen estas estadísticas. Y básicamente han cambiado mucho en varios años. Dentro de la investigación que yo estuve realizando estos días, me di cuenta de que de los 10 últimos o 12 últimos años hacia acá, la información se mantiene debido a que la velocidad a la que se está moviendo la tecnología de información no nos ha permitido alcanzar ese requerimiento del negocio inicial y ese objetivo del usuario. ¿El por qué los requerimientos siguen siendo una causa de los fallos? Como vemos aquí, primeramente porque tres de las cinco razones cuales los proyectos fallan, las más importantes, es que los usuarios, principalmente el usuario final, quien nos importa porque es el que va a dar el visto bueno, está pobremente involucrado en este proceso de la definición de los requerimientos. Luego vamos a encontrar que los requerimientos están incompletos, es decir, se hicieron asunciones de los requerimientos en general, pero no se completó la información detallada. Aquí todos conocemos de manera muy precisa esta caricatura que se pone mucho en el área de desarrollo acerca del columpio en el árbol. Es exactamente esto, todos podemos asumir un montón de información, pero una verdadera definición de los requerimientos nos daría mejores proyectos y por supuesto los requerimientos de cambio. Yo creo que todos nos hemos encontrado con que a mitad de nuestros proyectos, a mitad de nuestro proceso de desarrollo, vamos encontrando cambios cuando incluso no hemos terminado los primeros requerimientos. Estos son los top de las tres razones por las cuales los proyectos tienen fallos. Luego, este 40% del esfuerzo que se desarrolla o que se utiliza para desarrollar proyectos de software implica retrabajo por errores que tenemos. Entonces vemos aquí que el 56% de este esfuerzo son requerimientos, otros 7% serán código, un 1% son otros motivos, 27% diseño. ¿Por qué diseño es también de los más altos? Porque si tuvimos, como comentábamos inicialmente, una mala definición del requerimiento, evidentemente el diseño también va a ser erróneo. Y esto por supuesto no indica que nadie en el equipo de tecnologías de información esté realizando mal su trabajo, sino que estamos orientados a un proceso que no está totalmente definido. La inversión, como vemos aquí, que se está haciendo, digamos en la parte de tecnologías de información, se incrementa mucho en los proyectos cuando se está haciendo el prediseño de estos y el costo para poder corregir todos estos defectos que se van propagando a producción, como podemos ver aquí, es bastante alto. Lo que nosotros deberíamos estar logrando es que todos los requerimientos estén bien definidos aquí para que cuando lleguemos a producción no nos cueste trabajo ni nos cueste dinero estarlo corregiendo. Entonces la lección que nos llevamos de aquí es que el mayor número de defectos se va introduciendo desde que se define el requerimiento, paso a paso se van llenando de defectos o de malos entendidos los proyectos hasta que llegamos a Testing, que es quien encuentra una buena cantidad de ellos, pero lo muy malo, no se encuentra el usuario final en producción y estos son los que más nos cuestan a nosotros. ¿Dónde está este origen de los defectos? Lo veíamos y las estadísticas son muy claras. Yo lo quise poner en una gráfica porque creo que nos indica perfectamente bien dónde está el origen de los defectos, en los requerimientos. En el diseño, que como comentábamos es consecuencia, y pues en otras fuentes que son mucho menores. Y el costo. Al final, una de las cosas que además, hablando de lo que platicábamos en un principio, la satisfacción del usuario final, se ve impactada porque no solamente la aplicación no le funciona como la espera, ni como el negocio espera, sino que además los defectos no los está encontrando el usuario final. Ese es un costo que el negocio, para el negocio, es bastante alto. ¿Cuál es la solución que propone Microfocus? Es conectar a tu equipo. Conecta a la gente que trabaja en tecnologías de información, a la gente que está involucrada en el proyecto, que lo está patrocinando, que lo liderea, a todos los que estamos sobre este proceso del ciclo de desarrollo del software. Vamos a conectarnos para estar en el mismo canal y poder tener una entrega del software mucho más efectiva. Aquí, el mensaje bien importante de nosotros es poder incrementar la eficiencia de cómo estamos haciendo esta entrega de desarrollo de las aplicaciones. Vamos a ver qué es a lo que nos lleva esta integración de todo mundo hacia un solo punto de verdad, hacia un punto centralizado. Es a poder tener un proceso de entrega mejorado. Necesitamos un mejor proceso de entrega. El proceso de entrega no es más que llevar mejores aplicaciones, más rápido al mercado. Por supuesto, con menores costos, que es lo que le importa al negocio. Vamos a ver aquí un poco más de estadísticas que además son muy importantes porque nos dan una pauta de lo que está ocurriendo no solamente en México, no solamente en Latinoamérica. Estas estadísticas son hechas a nivel mundial en diferentes compañías de distintos tamaños y vamos encontrando que hay ciertas coincidencias y ciertos patrones similares entre los diferentes grupos y compañías. Aquí vamos a encontrar el 85% de las compañías que se han capturado y compartido requerimientos con otros stakeholders. La mayoría dice que sí, es decir, el 85%, el 15% no. Aquí la intención es que no solamente los patrocinadores de los proyectos, sino que todo el mundo estemos involucrados dentro de los cambios y el proceso que se va llevando a cabo en los proyectos. Luego, el 47% de las compañías está haciendo requerimientos de cambio una vez cada dos semanas o más, esto es decir, con mucha frecuencia. Aquí nos dice la estatística que al menos aquí el 47% lo hace cada dos semanas, el otro 53% al menos una vez cada dos semanas. Esto son bastantes cambios. Si nos fijamos, está más o menos equilibrado, pero son muchos cambios. En dos semanas, tener tantos cambios cuando todavía no estamos terminando el proyecto nos implica retrabajo, nos implica reprogramación y esto como consecuencia tener que entregar los proyectos de manera tardía. Luego, el 37% de las compañías están habilitados para administrar la variabilidad, la variación y el cambio muy bien. Esta, la verdad es que sería el punto ideal, que todos estemos habilitados para administrar todos esos cambios, todas esas variaciones que se vienen presentando durante el proyecto. Que el usuario nos diga, bueno, es que finalmente no era lo que yo necesitaba, lo que yo quería era otra cosa, etcétera. Solo el 37% de las compañías lo pueden manejar de manera correcta. El 58% de manera adecuada, el 5% de manera muy pobre. Esto va a recaer en toda la información que yo les compartía previamente acerca de la definición de los requerimientos, donde estamos hablando de que una buena definición inicial del requerimiento no solamente nos permite no introducir tan gran número de defectos desde el principio, sino que si están bien definidos durante el diseño, desarrollo, proceso, pruebas de este proyecto, de esta aplicación, vamos a poder manejar de mejor manera todos estos cambios. Esto es muy importante. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esa mejora de proceso? Aquí vemos en el lado izquierdo cuáles son las necesidades de nuestros clientes, cuál es lo que más le duele, como nuestro talón de Aquiles. Aquí nosotros nos referimos con cliente a todos ustedes, a las personas que están ahorita conectadas, interesadas en que sus aplicaciones funcionen de mejor manera, que tengan un menor número de defectos y que lleguemos a un objetivo de calidad bastante alto. Entonces, ¿cuáles son las necesidades? Nosotros hemos identificado satisfacción del cliente. No importa si eres una empresa de retail, si eres una empresa de banco, una empresa aseguradora, el tipo de industria al que te dediques, en el que estás trabajando, la importancia principal del negocio será la satisfacción del cliente. Asegurarse que tiene, como la tecnología, la demanda actualmente, pues aplicaciones disponibles para diferentes plataformas y navegadores y que esto no tenga que impactar directamente el tiempo y los costos que nosotros invertimos en ello. El siguiente es encontrar los problemas de manera temprana. Esto es súper importante. Y esto nos vuelve a llevar también a empezar a conectar a todo el mundo, lo que veíamos hace un rato. ¿Cómo nos conectamos todos? Sabiendo una vez que el requerimiento está definido, el desarrollo está trabajando en él, testing, podernos integrar de manera temprana para empezar a encontrar y a corregir problemas antes de que lo haga el usuario final en producción. Y por supuesto que esto tenga efectividad directa sobre los costos. Y finalmente, la infraestructura de pruebas. Mucha gente nos ha preguntado todos los días, recibimos este tipo de preguntas. ¿Qué hago si yo no tengo una infraestructura para probar directamente? ¿Qué pasa si estamos probando en producción? Claro, pues no son buenas prácticas, no es el caso ideal, pero siempre tenemos que empezar por la directiva de tenemos que probar. Esto ya no es una elección, tenemos que probar las aplicaciones que estamos entregando a producción. Y por supuesto, tenemos que ir buscando que en este proceso de mejora de la calidad, no solamente estamos ya incluyendo un plan de pruebas, sino ahora también vamos a incluir nuestro ambiente de pruebas. No es sencillo, claro, esto no lo podemos hacer todo de la noche a la mañana, tenemos que ir planeando cuál va a ser nuestro plan de pruebas, cuáles son nuestros requerimientos derivados de ese plan de pruebas, que además, ojo, es muy importante, los requerimientos del área de testing son sí derivados de los requerimientos del negocio, pero son independientes. Una vez que testing recibe los requerimientos de negocio para pruebas, también testing tiene que analizar dichos requerimientos y tener la habilidad o la capacidad de definir sus propios requerimientos para pruebas, que esto incluirá pues la infraestructura en la cual vamos a hacer las pruebas, que idealmente será una estructura escalada de lo que tenemos en producción, al menos un ambiente lo más similar posible, y para esto nos podemos apoyar de las aplicaciones de automatización para poder simular ambientes, configuraciones, y con esto poder de alguna manera irnos acercando lo más posible a producción en el momento de hacer nuestras pruebas. Con lo cual, por supuesto, nuestro abanico del plan de pruebas, nuestros casos de pruebas, se van a ir haciendo mucho más variados, más completos, y vamos a estar cubriendo pues un buen número de opciones que nos eviten tener errores en producción. ¿Cómo estamos resolviendo todas estas necesidades a través de las soluciones Borland? Bueno, pues Borland está estrenando una solución muy interesante que es el Silk Central Connect. El Silk Central Connect es una solución que nos va a permitir dar ese paso súper ágil para empezar a probar como una única solución en el momento en que se nos dice desarrollo ha liberado la aplicación, está lista para empezar a probar, o a lo mejor es una aplicación que ya estaba en producción pero se le hicieron cambios y necesitamos ser bastante ágiles, necesitamos aplicar hoy regresión y además tenemos como muchas variables aquí interesantes a manejar. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando esta aplicación ya estaba en producción? Ya tenemos como cierto proceso de pruebas más o menos estable, contamos con una matriz de pruebas pero resulta que tenemos 1500 casos de uso por ejemplo. Esto no es exagerado, si ustedes empiezan a ver la combinación de posibles opciones dentro de una aplicación se generan cientos, cientos de casos de pruebas. ¿qué pasa cuando tenemos que hacer regresión o validación porque hubo cambios y tenemos poco tiempo para confirmar y salir a producción? Realmente tenemos que empezar a hacer un filtro de riesgos y prioridades. Entonces, además de poder hacer ese filtro de riesgos y prioridades que también las mismas soluciones Borland les pueden apoyar en este proceso de madurez, Silk Central con él nos va a permitir hacer regresión inmediata a través de diferentes navegadores, diferentes configuraciones para nuestras aplicaciones web y de inmediato identificar qué cosas pasan y qué cosas fallan. Son pruebas que podemos hacer en minutos en los cuales vamos a empezar a tener resultados y no solamente vamos a aplicar ya este filtro de riesgos y prioridades sino también vamos a ir inmediatamente sobre aquellas cosas que evidentemente están ya teniendo fallos al momento de ejecutarse en una primera regresión. Enseguida lo que vamos a encontrar es esta parte de poder comparar visualmente a través de los distintos navegadores. Entonces básicamente es encontrar de inmediato cuál es el problema y referirnos inmediatamente a ese navegador. Puede ser que todo funciona bien pero encontramos específicamente que para Chrome hay un problema. Entonces ya no tenemos que hacer las pruebas por el resto nos empezamos a enfocar directamente en el problema real. Esto nos vuelve mucho más ágiles es decir estamos logrando dar ese paso de velocidad a las diferentes configuraciones y por supuesto también aventurarse a dar el siguiente paso que es ejecutar las pruebas sobre la nube sobre la cloud. No solamente es un tema de moda porque claro ahora donde quiera que nos paremos encontraremos sobre tecnologías de información cualquier cosa relacionada hacia la cloud hacia la nube no solo es un tema de moda yo quiero compartirles que es un tema en el que todos todos debemos comenzar a aventurarnos todos debemos comenzar a intentar probarlo debido a que estamos llevando todos estos cosas de propiedad de hardware de software hacia un tercero que además nos va a permitir construir nuestro ambiente de pruebas de manera más eficiente. ¿Qué pasa si nosotros hoy tenemos que hacer pruebas para diferentes navegadores que incluso no tenemos instalados y que tampoco tenemos donde probarlos porque solo cuento con mi PC donde yo automatizo? Bueno, pues vamos a aventurarnos un poco a la nube vamos a cambiar el paradigma de hacerlo todo centralizado todo en privadito vamos a la nube vamos a empezar a probar donde bueno ya no tengo que comprar hardware ya no tengo que justificar esa compra ya no tengo que estar instalando software conseguir licencias darles mantenimiento etc. todo esto ya está listo en todos estos proveedores que actualmente hay alrededor del mundo Borland también tiene su proveedor para la nube con lo cual ustedes empiecen también como dice aquí a dejar a heredar estos costos hacia la parte de la nube para poder tener una cobertura de pruebas mucho más amplia entonces básicamente estos son como las necesidades que nosotros hemos encontrado que cubrimos rápidamente con esta solución no se diga por supuesto si estamos trabajando en el tema de metodologías ágiles la intención es que podamos responder de manera muy intuitiva segura sobre las necesidades de nuestro equipo y una de las características interesantes que va a tener esta solución Silk Central Connect es que va a coexistir a través del ciclo de vida de las aplicaciones como vemos aquí vamos a tener la definición de los requerimientos que en algún momento estará pasando tanto a desarrollo como a pruebas y que durante todo este ciclo en el cual vamos a estar pues nosotros repitiendo de manera cíclica conforme vamos encontrando los defectos vamos encontrando requerimientos de cambio y mejoras lo vamos a ir involucrando todo el tiempo como les comentaba puede ser una aplicación nueva puede ser una aplicación existente que tiene cambios pero al final siempre el que podamos hacer estas mejoras significativas dentro de la herramienta es muy importante por comentarles un detalle muy interesante que además si les interesa podemos ayudarles a documentarlo o ustedes pueden buscar en las redes nuestras herramientas en general las soluciones Borland han venido siendo enfocadas hacia las metodologías ágiles y una de las intenciones dentro del área de testing es alinearnos a TMMI que es el modelo de madurez integrado para testing y en este modelo de madurez tenemos que empezar digamos a tener como ciertos métodos y procedimientos bien documentados bien conocidos por todo el mundo para que en algún momento cuando estemos repitiendo este ciclo que estamos viendo aquí lleguemos al punto de cierto control en la calidad de tal manera que ahora nos vamos a ocupar de la mejora continua y esto es muy importante que todos los que estamos aquí conectados que somos testers que somos líderes de calidad sepamos las herramientas de automatización las herramientas que soportan el ciclo de vida de las aplicaciones no están diseñadas para eliminar el número de personas que están trabajando en un área de tecnologías de información o en un área de pruebas son herramientas que están diseñadas para soportar los métodos y procedimientos que estos equipos llevan a cabo de tal manera que en algún momento podamos ser más predictivos que podamos ser más eficientes y con ayuda de las herramientas lleguemos aquí al control total de la calidad al proceso de mejora continua cuando vamos a hablar directamente del tema que nos trae hoy a esta sesión que es el cross browser testing simplemente es hablarles un poco de cómo vamos a hacer estas configuraciones de pruebas validar una aplicación web en un solo clic esto yo creo que les va a fascinar a todos de hecho una de las características de esta sesión es invitarles a todos a probar la aplicación porque les va a fascinar les va a fascinar que a través de un solo clic podamos empezar a hacer esta validación web que podamos tener distintos navegadores disponibles de manera inmediata para hacer las pruebas que tengamos resultados inmediatos de comparación y lo que les comentaba que podamos ir directo a la nube para esta cobertura que tu aplicación no es pública no pasa nada lo hacemos a través de la intranet y habilitamos toda la configuración para que tu proyecto también se pueda aprobar aunque no esté de manera pública lo hacemos entonces en tu intranet no tenemos límites para el tema de la mejora la intención aquí es buscar todos los medios que estén a nuestro alcance para tener esa mejora continua aquí por ejemplo de las primeras cosas que nosotros ofrecemos para no generar ningún límite en este sentido es una solución que va a estar basada en un repositorio de subversion con lo cual de manera inmediata nos podemos conectar a utilizarla también ya por ahí tenemos algunas recomendaciones para hacer uso de ambientes subversion ya listos en la web para que ustedes eviten la configuración por ejemplo y mejoras en la usabilidad aquí de los resultados simplemente como les comentaba comenzamos de lo muy general a lo muy específico para poder ese proceso de mejora continua vamos a entender perfectamente con este tipo de aplicaciones donde es que las aplicaciones fallan o pasan una de las yo creo que de las limitantes que en muchas compañías vamos encontrando de pronto es que los niveles de seguridad o incluso las políticas corporativas hacen que por ejemplo al día de hoy el navegador corporativo sea interno en Explorer 10 pero nuestro usuario afuera en producción va a utilizar cualquier otro de los navegadores conocidos o existentes entonces como nos aseguramos que eso se está probando de manera correcta que está funcionando bueno Silk Central Connect va a ir a checar primero que la URL esté accesible va a proveer una pantalla de la aplicación web en los distintos navegadores ahora les platicaré un poco más de detalle pero básicamente es si ustedes no pueden tener instalados todos estos navegadores disponibles en la intranet o en su PC vamos directo a la nube y vamos a tener disponibilidad de distintos navegadores en distintas versiones para poder hacer nuestras pruebas y vamos a completar este proceso de pruebas a través del plugin con Silk for Java Silk Test es nuestra solución específica para pruebas funcionales que va a ser el motor para la ejecución de estas pruebas que nos va a permitir compartir las pruebas con el equipo correrlo de manera local o de manera en la nube y luego cuando encontremos los primeros fallos poder extender la validación de nuestro script de manera más detallada ¿cómo es que se va haciendo esta configuración? bueno pues simplemente vamos a incluir incluso los navegadores para móviles que esto es muy interesante vamos a poder sincronizar digamos esta necesidad de probar las diferentes aplicaciones como veíamos en un principio HTML5 Ajax Flex Flash Silverlight cualquier tecnología y pues variarlo aquí como vemos en las configuraciones el poder tener resultados punto a punto aquí vamos a poder tener resultados históricos esto es inmediato la verdad es que ustedes pueden empezar a crear todos los proyectos que sean necesarios ejecutan todos los navegadores más o menos es de uno a dos un chequeo muy rápido y una vez que nosotros como vemos aquí en pantalla detectamos un rojo o un fallo vamos inmediatamente sobre ese para luego apoyarnos de Seal for Java para incrementar el número de validaciones o de revisiones que hacemos que muchas veces no son necesarios muchas veces cuando encontramos cuál es el fallo inmediato dentro del del navegador podemos detectar cuál es el problema hemos tenido ya casos de clientes reales que lo han probado y de pronto encuentran pantallas que indican su aplicación no está soportada para Safari su aplicación no está soportada para Mobile este tipo de resultados al final son bastante concretos y que nos llevan rápidamente a soluciones a toma de decisiones inmediatas en el caso que yo les comentaba bueno pues no adquieras hardware no te pongas en problemas de configurar de instalar etcétera sino vamos sobre la nube vamos a aventurarnos un poco podemos utilizar aquí por ejemplo una cuenta de Amazon que les provee el propio Borland con lo cual pues nosotros simplemente vamos a elegir equipo a través de todo el mundo para poder empezar a distribuir cómo se comporta nuestra aplicación no solamente aquí de manera local en ciertos navegadores sino alrededor del mundo en diferentes navegadores lo mismo lo podemos hacer en la de mesera para tener un ambiente local de ejecución de pruebas entonces como vemos las ventajas de la automatización al final es lo que nos va a traer esa eficiencia la manera tradicional en la que hemos venido que he venido probando que ha sido pues de manera manual tiene muchas razones de ser que puede ser las limitantes tecnológicas puede ser el conocimiento técnico la curva de aprendizaje para introducir una navegamiento etcétera sin embargo las ventajas de automatizar son muy interesantes son muchas entre las que nosotros podemos destacar por nuestra experiencia es la reutilización de los componentes este es muy importante independientemente de que conozcamos perfectamente el negocio que seamos muy buenos testers de manera manual es muy importante considerar el factor de error humano una vez que nosotros estamos probando de manera continua y de manera continua la misma aplicación n veces al día llega un momento que nuestra naturaleza humana nos lleva un poco como a no ver todos los detalles que podríamos estar configurando en la automatización de una prueba el tener ya estas pruebas bien validadas y existentes ahí para su reutilización en cualquier momento es una de las ventajas más importantes que le da al mundo la automatización luego poder ser predictivos y consistentes nosotros ya tenemos estas herramientas entonces ahora vamos a ser mucho más ágiles para el tema de la regresión vamos a poder tener esa consistencia de saber que mi script funciona con las buenas condiciones y que me puede reportar cuáles condiciones no son tan óptimas o incluso fallidas dentro de la aplicación vamos a tener un tema de productividad mucho mayor aquí tenemos incluso muchas gráficas la verdad es que se vuelve a veces un poco ambiguo sacar cifras en este sentido debido a que todas las aplicaciones y todos nuestros clientes son distintos sin embargo ha habido reducción de tiempo desde el 20% hasta el 40% de tiempo en la creación mantenimiento automatización de las pruebas cuando se utilizan pruebas automatizadas si ya tenemos pruebas hechas por lo menos esta parte de pruebas funcionales para las regresiones validaciones de cambios ya están ahí listas no sólo para reutilizarse sino para también ahorrarnos el tiempo y poder identificar pues dónde tengo el problema y entonces ahora me dedico con mayor tiempo en mejor forma a ese problema en específico aquí es donde como consecuencia vamos a tener todo este tema de la eficiencia como vemos está muy ligado todo lo que hemos venido platicando desde cómo vamos definiendo un requerimiento cómo lo recibe el área de testing dónde es que se van introduciendo el mayor número de defectos y por qué es que necesitamos ser mucho más eficientes y ágiles al momento de probar las aplicaciones basadas en web yo creo que ustedes lo están viendo yo creo que muchos de ustedes están identificando con lo que están haciendo actualmente que dicen oye si es que yo tengo un montón de requerimientos de pruebas pero bueno pues al momento en que voy a probar necesito responder rápido necesito dar resultados necesito que la aplicación esté mucho en mejores condiciones cuando pasa producción todos los que se vayan sintiendo identificados que crean que este es que este es su caso los invitamos a que visiten nuestro sitio www.borland.com que nos contacten directamente si están aquí en la ciudad de México o en México en general los podemos visitar con mucho gusto y sobre todo que empiecen a probar la aplicación que empiecen a ver cuántas cosas pueden empezar a hacer que les den esa palomita como área de testing y que ustedes puedan poner este sello de ha sido probado y está bien este tipo de cosas son las que nosotros queremos promover a través de nuestros clientes a través de la gente que ya nos conoce y de la gente que se está uniendo a estas buenas prácticas que promueve Borland al final el que podamos conectar todas estas tecnologías a través de distintos navegadores lo que nos va a traer como consecuencia es mejor software mucho más rápido ese es nuestro nuestro slogan efectividad es lo que estamos buscando y pues por supuesto estamos aquí para apoyarles con esto nosotros tenemos aquí como la invitación además de probar el producto si alguien está interesado en alguna demostración personalizada en poder tener como un piloto más dentro de sus aplicaciones por supuesto lo podemos hacer veo que hay muchas preguntas no sé si quieren podemos empezar con algunas de ellas y bueno porque nos queda poco tiempo entonces podemos hacer algunas preguntas si mira Alejandro Ramos pregunta dentro de las pruebas para mobile no solo SCOM sino que tiene que haber para IOS y dentro de cada sistema hay muchas resoluciones de pantalla ¿se incluyen en las pruebas? Bueno aquí tenemos esta pregunta es muy interesante porque Silk Central Connect que es la herramienta de la que venimos practicando hoy tiene cierto alcance es decir estamos hablando exclusivamente de pruebas dirigidas a browsers a navegadores basadas en web totalmente podemos cubrir aplicaciones basadas en web para Safari para Android pero solo basadas en web una vez que tú encuentras algunos errores o quieres profundizar más bien en las pruebas para móviles tenemos una solución Silk Mobile que es totalmente compatible con los sistemas operativos nativamente para móviles entonces aquí ya estamos hablando del siguiente paso en las pruebas funcionales muy bien Jorge Hernández pregunta ¿alguna integración con Continuous Integration Servers? con Continuous Integration Testing nuestro proceso de integración continua del testing sí aquí tendríamos que platicar un poquito porque cada uno de nuestros clientes siempre maneja conceptos distintos si nos quieres dejar tus datos y con gusto te contactamos para platicar a detalle qué es lo que te gustaría hacer qué tipo de integración quieres hacer importante comentar las soluciones Borland que tanto la que he presentado hoy como las que hemos venido platicando son capaces de integrarse entre sí pero también integrarse a cualquier herramienta del ciclo de vida de las aplicaciones ya sea una herramienta de otros proveedores o herramientas open source entonces ahí con gusto si nos quieres dejar Jorge tus datos platicamos a detalle de lo que te gustaría hacer y a qué te refieres con Continuous Integration Servers muy bien Sergio Ballesteros pregunta además de Silk Central Connect qué ventajas tiene sobre otras herramientas para automatizar y qué recomendarías para adentrarse un poco en el uso de esta herramienta bueno ventajas esta pregunta es interesante nosotros hemos estado visitando y recorriendo varios de nuestros clientes alrededor de México Latinoamérica y España y una de las cosas que hemos encontrado es que un aparente competidor muy interesante y digo yo no estoy cerrada al open source pero justamente es el open source y muchas de las compañías lo ven como bueno pues es que son herramientas que no tienen costo y ojo inicialmente no tienen costo cuando tú lo descargas y lo instalas pero vienen algunas consecuencias por ejemplo cuando no todo tu equipo tiene experiencia por ejemplo desarrollando haciendo configuraciones avanzadas etcétera entonces las ventajas que te dan unirte a una compañía con cerca de 40 años de experiencia en el mercado pues es que te estamos ofreciendo soluciones robustas como bien ven ustedes el nombre de las soluciones Borland viene justamente de que Microfocus adquiere todo el conjunto de soluciones Borland toda la compañía Borland y bueno pues estamos hablando de experiencia y de robustez de muchísimos años y como adentrarse al uso de esta herramienta muy fácil si nos quieres dejar tus datos te mandamos un link de descarga si lo quieres hacer a través del sitio es mucho más rápido si nos dejan sus datos para que reciban directamente un link de descarga lo puedan empezar a evaluar la instalación es sencilla y bueno pues incluso nos podemos hacer sesiones personalizadas para que les apoyemos en la generación de los primeros scripts muy importante también como mejor práctica yo se los recomiendo no partamos de ceros tengamos en mente un par de pruebas incluso plan de pruebas no siempre es fácil pero por increíble que parezca no todos estamos conscientes de la importancia de tener un plan de pruebas entonces es como el mejor barco con el mejor viento cuando no sabemos a dónde vamos entonces involucrense mándenlo en sus correos les mandamos un link de descarga y por supuesto vamos probando aquí ya tenemos algunos datos yo creo que software nos ayudará a recopilarlos si ya tenemos sus correos no los pongan por favor ahí en el chat todos los que se registraron se les va a mandar la información que les comenta Rebeca así que no se preocupen alguien más tiene alguna pregunta así veo Efraín Ramírez pregunta ¿qué tan difícil es realizar mantenimiento a los scripts generados el cambio de objetos etcétera? bueno una de las ventajas que tiene las soluciones Borland en cuanto a automatización funcional es justamente que tanto para aplicaciones de escritorio como para aplicaciones móviles nuestro object spy o nuestro motor de reconocimiento de objetos va directamente sobre las propiedades nativas del objeto entonces te va a permitir hacer el manejo del script directamente sobre características nativas tú puedes elegir dependiendo un poco de lo que quieres hacer en la prueba si utilizas los IDs los nombres las referencias el texto etcétera que no solamente te va a permitir no manejar tu automatización por coordenadas ni por imágenes sino directamente sobre objetos nativos y no solamente vas a estar enviando información sino tendrás la capacidad de obtener información para tus validaciones entonces ¿qué sucede con una prueba de estas que haces en Silk Central Connect y con Silk for Java? bueno pues que no vas a necesitar por ejemplo estar cambiando tu script si el desarrollador únicamente te movió de lugar el botón en una pantalla eso no necesitas modificarlo la aplicación tiene la capacidad de buscarlo en el sitio digamos por ejemplo en la pantalla donde tú dijiste que se debe de encontrar entonces esa es un poco la funcionalidad y una de las ventajas competitivas importantes que nos gusta compartir con ustedes muy bien Carlos Uriel González pregunta a veces los clientes necesitan pruebas en navegadores de versiones anteriores o versiones muy específicas esto se maneja en la herramienta así es de hecho es una de las ventajas que no tengas que estarte instalando o incluso un poco batiendo la configuración de tu máquina por querer instalar tantas versiones estas estarán disponibles en la cloud en la nube con lo cual pues tú haces digamos tu configuración que además te va a llevar dos clics que es crear proyecto poner URL y ok entonces una vez que haces esto te conectas a la nube y dices donde quieres ejecutar tu prueba así que no necesitas tener todas las configuraciones instaladas estarán disponibles muy bien Alejandro Ramos pregunta la herramienta tiene capacidad de hacer assets o sea que se valide dentro del javascript que se valide que cierta variable tiene un valor así es viene de la misma de la misma base con la cual podemos leer de manera nativa los objetos es de la misma con la que podemos hacer las validaciones de hecho esta es la filosofía un poco de la herramienta tú comienzas con SIL Central Connect que no es más que una validación de apariencia inicial que por supuesto te va a llevar dos minutos y una vez que encuentras los pequeños problemas que van surgiendo en las aplicaciones entonces te vas directamente sobre ese problema y empiezas a hacer validaciones entonces ¿qué haces? bueno pues a lo mejor tomas un mensaje de texto en la pantalla lo pones en una variable y lo puedes escribir en un archivo de resultados o lo puedes utilizar dentro del mismo script según sea la necesidad y una de las también ventajas importantes y características importantes que quiero compartirles de las soluciones de pruebas funcionales de Borland es que ustedes van a poder involucrarse a hacer este tipo de validaciones que nos está comentando Alejandro pues habrá personas en el equipo de testing que son desarrolladores muy avanzados y que tienen mucha experiencia y que a lo mejor el lanzar código y hacer esta variabilización no les cuesta nada el trabajo pero también en testing encontramos equipos donde hay muchos usuarios business analysts usuarios de negocio que pues entienden perfectamente cómo funciona la aplicación y el objetivo de negocio pero no tienen mucha experiencia en programación la solución es Silk sobre todo esta parte funcional tiene para ambos paradigmas para ambos perfiles tiene la facilidad de hacer scripts visuales donde no hay que lanzar absolutamente nada de código con el mismo potencial que si estuvieras desarrollando entonces esto es posible a través de validaciones de tomar de leer ya sea resultados en pantalla u objetos propiedades nosotros les llamamos componentes acervos o componentes y lo puedes hacer de manera de manera muy sencilla ok Pedro González pregunta si soporta localización de objetos mediante expad y css selectors o es únicamente mediante el object spy si el object spy es el motor pero el método es justamente el que tú dices a través de expad css e inclu atributos personalizados tenemos varios casos de éxito de aplicaciones hechas en casa que pues a lo mejor son combinación de algunos lenguajes o tecnologías ya no tan nuevas y podemos hacer uso de los atributos personalizados para poder leer estos aplicativos Fabio Valencia pregunta si se tiene contemplado usar Silk4Net tenemos ya mucha solicitud de nuestros clientes acerca de Silk4Net todavía no está en el roadmap actualmente bueno estamos estrenando este año la solución con lo cual tenemos mucho roadmap por delante los invito a que se unan al community de Borland que es el community.microfocus.com lo encuentran también desde el sitio de Borland busquen la sección de la comunidad por favor inscríbanse para recibir no solamente las notificaciones sino para que nos pongan ahí cuáles cosas les gustaría que tengan las aplicaciones Silk4Net es una aplicación nueva la estamos estrenando por supuesto todos sus comentarios y todo lo que ustedes crean que le va bien a la herramienta son bienvenidos porque de aquí van haciendo también nuestro roadmap no está considerado pero por favor pónganlo para sugerencia yo de todos modos lo pasaré porque si es muy interesante que las herramientas Borland en general se integran a los IDEs más conocidos que son Eclipse y Visual Studio y bueno pues que mejor que en algún momento podamos dar soporte también para Visual Studio con Silk Central Connect Martín Ruiz pregunta ¿qué sucede con objetos que son demasiado personalizados como objetos de Cyberlight de Component 1 los cuales no son reconocidos ¿qué se puede hacer en este caso? la verdad es que tendríamos que hacer una prueba bien personalizada de tu aplicación así un poco sin verla la verdad es que me costaría trabajo afirmarte prometerte algo pero básicamente nuestras soluciones trabajan digamos a nivel WI y a lo mejor has tenido experiencia de falta de reconocimiento lo que yo te propongo es que nos dejes tus datos y que hagamos una prueba de automatización con tu aplicación Muy bien Efraín pregunta ¿igualmente tiene la opción de crear scripts más complejos que manejen excepciones? ¿que se puede que se pueda ver el script en vista experto codificar directamente esto se vería con el C4J? Así es de hecho el único como en esta fase inicial de pruebas funcionales o de regresiones cross browser que es Silk Central Connect solamente esta primera fase es visual que es la que te ayuda a identificar los primeros errores con Silk 4J lo que haces es perdón conectarte a Eclipse directamente ya sea que quieras grabar directamente la aplicación o que tú quieras introducir código la vista es totalmente la de Eclipse con lo cual si eres desarrollador no tendrás ningún problema en utilizarlo y luego pues depende un poco hacia donde quieras extender tus pruebas si tienes usuarios de business analysis podemos utilizar la versión Workbench de Silk Test para también involucrarlos en la automatización muy bien y Jasmine pregunta si la herramienta está enfocada en la metodología de CMMI en CMMI aquí particularmente bueno en CMMI sabemos que es el nivel de madurez para integración de configuraciones general se aplica de manera general nosotros tenemos soluciones como Caliber para la gestión de requisitos que te permite alinearte hasta un nivel 2 de madurez en CMMI particularmente para el área de testing estamos alineados a Agile Testing y TMMI que es el modelo de integración de madurez para testing exclusivamente y luego hay un un buen conjunto de normas si alguien está interesado más adelante les podemos compartir estamos digamos integrados a ciertas normas y estándares internacionales entonces encontrarán que las herramientas además de ser personalizables pues tienen bastantes campos de metodologías bien conocidas y de normas ya establecidas excelente pues muchas gracias Rebeca muchas gracias a todos se nos terminó el tiempo de las preguntas pero como les comentábamos vamos a mandarle a todos los que se registraron y estuvieron conectados la información que les pide Rebeca para que puedan seguir en contacto con ella vimos que hay interés en probar la solución y eso nos da este mucho gusto y bueno agradecerte Rebeca nos hayas compartido toda la presentación tan interesante y bueno todas las respuestas que con las cuales enriqueciste tu presentación muchísimas gracias Rebeca esperamos tenerte nuevamente en algún otro de nuestros congresos y muchísimas gracias gracias a todos por habernos escuchado en esta sesión les recordamos que tenemos eventos para que nos vayan poniendo en su agenda el 2015 26 de febrero tendremos un congreso de tendencias y retos de TI 2015 en la Universidad de Ibero el 29 de marzo será el congreso Mobile Day y la próxima edición de este congreso virtual va a ser el 13 de mayo para que nos sigan acompañando recuerden que sus constancias de participación y el link con las grabaciones y presentaciones se les va a hacer llegar a todos el próximo lunes mientras tanto seguimos en contacto que tengan todos una excelente tarde y sigan por favor las conferencias porque todavía nos queda un largo día y sigan por favor y sigan por favor